Mira Enrique, esto es una maravilla, y a todos mis amigos, a América, Kevin, Fede, Jessy, los mexicanos, Bertita, a los españoles, Cristina, mi hermana, Maite, mi mami, bueno, a todos, a todos, para que veáis las maravillas, estamos haciendo una excursión con el Kilian, detrás de Calabaza, y aquí tenéis que venir, vale Moxita, vale Sir Lancelot, te quiero, besitos, qué castillo pesado y besitos a todos.